Nuestra invitada Anaís Ramírez hablándonos de la generación de transición. ¿Qué significa la generación de transición? Cuando hablamos de estos hombres, ¿cómo tener una relación con estos hombres mayores de 40 años o menores de 40 años? Cuando este hombre mayor de 40 años fue criado por una mujer que estaba en su casa, que no trabajaba, que estaba todo el día en bata y en tubi, que su papá era el proveedor, que lo mantenía. Esa es la imagen de la mujer que tiene este hombre. En cambio, este hombre menor de 40 años... 35 o 45 es el que vio la mamá clásica y vive con las mujeres modernas. Si no mayores de 40. Ya las mayores de 40 tenían una mujer clásica y vivieron con su mamá clásica. ¿Tenés un rango como de edad, o sea, mayores de 40? Los mayores de 40 son clásicos clásicos. Entre 35 y 45 son clásicos modernos. Y menores de 35 son modernos modernos, entonces que sí aceptan a estas mujeres súper modernas y están dispuestas a comprometerse. Ok. Porque ya en su cabeza ya conocieron a la mujer moderna, porque en su caso su mamá era la trabajadora. Y lo valoran, no lo menosprecen. Y lo valoran. No le tienen miedo. No se sienten con competencia. Competencia. Esa es la palabra. Ok. Entonces, en la actualidad, tener una relación con uno o con otro, ¿qué problemas pudiera traer o qué ventajas o desventajas según tus criterios? Ok. Bueno, nosotros somos de esta generación de transición que hemos tenido que salir de nuestro país, hemos tenido que salir a estudiar, a trabajar y a prepararnos. Y nos ha tocado ser mujeres independientes. Nos ha tocado ser mujeres con opinión, como decías en otra entrevista que vi. Y nos encontramos con esos hombres que les atraen en primera instancia, pero no la prefieren. Porque tienen en su haber a esta mujer conservadora, a esta mujer de la casa que hace estrictamente lo que el hombre demanda. Entonces, claro, la conquista es muy fácil, la conquista es bastante fluida, pero en el momento de marcar una relación, empiezan los conflictos, porque tienes que ir al gimnasio, pero le encanta que estés en forma. Pero otra maestría, ¿para qué? Inviertas mi dinero en otra cosa. Claro. Otra vez vas a salir con tus amigas, pero antes le encantaba que tú no dependías de él para salir a compartir a disfrutar con él. Para divertirte, claro. Exacto. Entonces, es un problema, es un problema el mantener una relación continua. Y otra cosa importante... No puede atemorizar eso. Exacto. Otra cosa importante es cuando tú tienes una meta clara, y es muy típico de las mujeres modernas, y sabes a dónde vas, es difícil que des todo eso por una relación. No significa que no la aprecies, no significa que no le des la prioridad adecuada, pero entonces te ven en la situación de que tienes que decidir entre tu objetivo de vida, tu meta de vida, tu diseño de vida, a tu relación, y a veces es un poco injusto. Antes las mujeres no tenían esa decisión. Tu decisión era simplemente, ay, casarme, tener un marido, tener hijos, y ser la esposa perfecta. En resumen, a lo mejor, corrígeme si no es así, que dependiendo de lo que el patrón que vio el hombre en su casa, cómo fue criado, va a determinar qué tipo de relación, qué tipo de mujer él aspira a tener. Totalmente. O sea, esta generación de otros hombres... De transición. De transición, la generación de transición que vio a la mujer en su casa, va a querer esa misma mujer, porque si todavía sus papás están casados, es una historia de éxito, eso le da garantía, porque nadie se quiere casar para divorciarse. Entonces, si mis papás pasaron, o están, tienen 20, 30, 30 años casados, obviamente, 40 años casados, y eso fue lo que yo vi en mi casa, y eso fue lo que sirvió, yo voy a querer eso. Entonces... Pero puede ser que me consiga una mujer que no sea igual a mi mamá porque estamos en otra época. Y no significa que no puede ser una historia de éxito. Exactamente. Y no significa que no sea una buena persona, que no sea una mujer de principio, que no sea alguien que... Fíjate que la generación de transición nos da un antes y un después, ¿no? ¿Cuál es la historia del después? Porque tenemos estos chicos, menores de 35 años, que sí están dispuestos a tener un compromiso, que sí valoran a esta mujer independiente, de hecho, aspiran a una mujer independiente, porque eso sí fue lo que vieron en la casa. Y entonces están apuntando a estas mujeres mayores de 35. Es sorprendente la cantidad de hombres muy jóvenes que están apuntando a estas mujeres maduras porque mantienen estos valores que quizás se están perdiendo en esta generación nueva, pero sí valoran la independencia y estas mujeres están para adelante. Nuevamente, muchísimas gracias, Anaís, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Hablar de la generación de transición en sexos sin guerras. Quiero agradecerte dándote este espectacular obsequio cortesía de nuestro patrocinador GNC Dominicana. Es un elitent VitaPak, tiene un complejo vitamínico donde puedes conseguir muchísimas bondades de los productos y de la excelente tecnología de GNC para que te sigas manteniendo así de hermosa. Gracias. Pueden leer todos los lunes en Apalatanao News, sexos sin guerras. Use la mente.